El Iberx cotiza a media sesión con caídas que se acercan al 1% y lucha por mantener los 8.700 puntos en una jornada de pérdidas generalizadas para las bolsas europeas. Mientras continúa la incertidumbre política en España, el Tesoro ha colocado 5.571 millones de euros en letras a 6 y a 12 meses, con tipos de interés negativos. Los inversores han tenido que lidiar con una extensa batería de datos macro, entre los que preocupan especialmente los de China, donde el superávit por balanza comercial se redujo casi a la mitad en febrero hasta los 32.590 millones de euros, muy lejos del dato previsto por los analistas. La gran cita de la semana será la reunión del Banco Central Europeo del jueves y las posibles medidas que anunciará Mario Draghi. Desde el punto de vista técnico, aunque estamos en la segunda sesión consecutiva a la baja, la posibilidad de que el rebote que hemos visto de 7 subidas consecutivas continúe no ha quedado en ningún caso invalidado, pues seguimos pensando que el entorno entre los 9.150 puntos y los 9.200 puntos son posibles en el corto plazo, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania.